Hola mi gente, bienvenidos a Zoológico Nacional de Cuba para que ustedes puedan disfrutar de este hermoso tour, este hermoso viaje, esta hermosa aventura. Mira para allá. Aquí comienza la aventura en el Parque Zoológico Nacional de Cuba. Aquí se coge la guagua para comenzar la travesía. Aprendí que el guepardo en solo 3 segundos puede alcanzar la velocidad de 96 kilómetros por hora. El león, su rugido se escucha a 9 kilómetros de distancia. Las girafas pueden soportar varios días sin beber, en este sentido superan a los camellos en resistencia a necesidades del agua y muchas cosas más. A su izquierda podrán observar la piscina de los hipopótamos anfibios. Tenemos alrededor de 20 hipopótamos dentro de esa piscina, una profundidad de un metro y medio. Ellos fueron a la pesada aproximadamente de 30 kilómetros de nada. ¿Qué es lo que se llama cebra? ¿Qué es lo que se llama cebra? Durante todo el recorrido, ustedes podrán observar los 3 números de cebra, más que podemos decir que tenemos más de 100 ejemplares. Esto se debe a que la hembra no respeta periodo de cuarentena. A los 9 y 10 están preparadas para ser montadas nuevamente por el garañón. El garañón se le llama el macho de la manada que en tiempo de aparte y abierto puede estar con 20 a 30 entradas. Aquí adelante también a su izquierda podrán observar el anfólibus o huay huatusi. Considerado por la tribu de los huatusi como un animal sagrado y no lo utilizan para su alimentación. La carne, como no la pueden comer, la queman o la usan con fines religiosos. Todos estos animales son totalmente frívoros, se les suministran viandos, frutas, mortalizas, vegetales y pienso en la carretera para que los animales lo puedan observar. Además el porraje que pueden adquirir de la vegetación de la madera y el que se les explica además. En su izquierda ustedes podrán observar a la avestruza africana, la hembra es de color gris y ceniza y el margen es de color negro. Un huevo de avestruz equivale a 25 huevos de gallina, por eso es una tortilla familiar para 12 personas. ¡Qué oso! ¡Cómo es eso para los niños! Un huevo de frutas Ustedes también podrán visitar de la exhibición del árbol de ingeniería piccata o árbol de la pastilla. Mirenlo aquí ahora, como se dice, como vende aquí en Cuba. Aquí su fruta no se madura por el clima, pero en África es utilizado como cebada para hacer la cerveza y el refresco. Además las mujeres del antiguo de los huatusi utilizan su fruta como rodillo para alargarse los senos y tirárselo hacia la espalda y poder amamantar a sus hijos desde la espalda mientras trabajan. Como estudio, el que más largo tenga el océano la muere de esta tribu. Más hermoso tiene conocidas dos por sus hermosos. Miren, miren. 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 abrir la ventanilla, hay que mantenerla cerrada estamos pasando por un parque donde también los niños pueden jugar donde alquilan botes, moticos y cosas donde bueno mucho entretenimiento en familia en el área de cautiverio tenemos 36 leones en general, siempre hay una sola manada para evitar las perejas, entre ellas se cambian semanalmente para que se acostumbran a los negocios de la muñeca bueno ustedes saben que el cubano siempre la forma, aquí de regreso era la última guagua que quedaba dentro del parque y se empezaron a montar personas y aquello se convirtió en un transporte público con música repartida y todo puesto estos avioncitos o estos carritos están aquí cuando yo era chiquitico me volvía loco, requete loco por montar estas cositas este tiene un sitio, me volvía loco que recuerdo, wow, voy a ser niño ahora vamos a entrar a la exhibición de primates y carnívoros el aviario bueno aquí como pueden ver hay una pila de jaula que es donde tienen los animales ahora vamos a ver a los monitos que chulería siguiente hoy i que chucuman que chucuman ¿Coco la va? ¿Eh? ¿Coco la serie? ¿Coco la va? Dime algo Yo aquí trato de que el monito me diga algo pero no me dice nada Oye mío ¿Coco la va? Oye mío, tiene el culo hinchado mío Dígale perro ¿Viste como la tiene ese? El culo hinchado mío A Cere, ¿Cómo la va? Oye mío, ¿Qué pasa Cere? ¿Tiene el culo hinchado Cere? ¿Qué pasó? ¿Estás haciendo mucha caca? Un perro Ese tiene alguna enfermedad, ¡ah! Se siente ríe el culo ¿Cómo se siente ríe el culo? Por eso lo tiene así como lo tiene, si está hasta sangrando ¿Qué pasa Cere? Ah, por eso es Cere hembra Y con suerte anda encendido Ah, por eso debe tener la menstruación Ese es hembra, mire, tiene talica, ese es hembra ¿Pero qué es eso Cere? Aquí está prohibido echarle comida a los animales Pero vamos a echarle una semilla ¡Métale! Pero eres malo cazando Cere Es que es normal Cere Me acabo de encontrar una señora grandísima Miren esto, miren esto Qué clase de tamaño tiene esta señora Oye mío, ¿Cómo volás? ¿Cómo estás la señora de arriba? ¿Estás bien? Ya es Oye, aquí en el zoológico también hay señoras grandes No solamente vienen los niños, también miren las señoras grandes Miren esta señora que grande Miren esto que grande ¡Ah! ¡Hála de mi cosote! Oye, ¿Cómo volás Cere? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Mira, mira, te voy a decir una cosa Oye, no te vayas Cere ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Oye mi cosote, ¿Cómo volás? ¿Tú eres el papá? ¿Sí? ¿El papá escuchó? ¿Tú eres el papá? Oye, ¿tú eres el papá? ¿Mío? ¿No? ¿Tú eres el papá? Oye... ¡BRAULIO! ¿Tú eres el papá? ¡Eh! ¡Nos vemos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos, amigo! ¡Ay, no sé qué lucha! ¡Ay, no sé qué lucha! ¡Me está! ¡Me está! ¡Me está aumentando mucho! ¡Mira, mira hasta aquí la monita! ¡Me está aumentando mucho! ¡Mira mira, hasta aquí la monita! Este es como el que tenemos con yeso, tiene cara de viejito, tiene cara de viejito Cere, cuantos sueños tu tienes? 70. ¡Hazte mío, están hechos unos locos! ¡Hazte mío, que tú quieres comida! Oye, ¿tú quieres comida? Escozor te quiere comida Cere. Mira, mira, escozor te quiere comida papá. ¡Corre! Cere, que feo tú estás Cere. Tienes el bicho grande. ¿Cómo? El bicho grande. ¿Qué tienes? El bicho grande. No sé, estás viejito. Mi Pipo, ¿quieres comida, compadre? Mira cómo es así. No sé, pobrecito. Tiene los ojos grosos. Sí, está solito. Mío, está viejito, compadre. No tengo comida para esto, si no te diera algo. Esto no se puede hacer, pero vamos a arriesgarlo. Toma la otra. Disfruta. Vamos, tiene unos huevos grandes, Seri. Esa es hembra, es más que una hembra. Mira, mira, mira. Tiene un bicho grande. Es grande. Pipo, este se parece el de Red León. Mira, se mandó, se mandó, mira, mira. Se parece el de Red León. Mío. Está perfecto. ¿Viste el de Blue Tien? Sí, espero. Que no puedo. Mira, con el cuartel de los pitos. Dale, con el pito al aire. Hala, lejos o te. Verás que es como tiene el culo, ser borrocito. Esa es hembra. Pero qué cosa es eso, mira, los hijos que tienen atrás o qué es. No, se le acuerdan a seguir. Niño, está lavado. Bueno, lejos o te. Está bueno. No, lejos o te. 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 Qué lindo. Se ha echado pescado. Está bueno. Está bueno. León. Este es un palícano ¿Esto es un palícano? Esto no es un palícano, gallina, guau, no puedes ver con un par de gafas, un tacacillo, me han asustado o que? Esto es un palícano, flamencos, mira esto que bonito, precioso, los buitres, un buitre. Esto es un palícano, esto es un palícano, un palícano, un palícano, un palícano, guau, es bonito. Nunca lo he visto, nunca lo he visto, que precioso está. Un pavo blanco, nunca lo he visto, primera vez. Lo he visto. Mira esto que raro está. Que raro están esos. Wow, son gallos. Miren eso. Eso no es una cotorra, eso es un catarro. Se llama pato mandarín. Ay, ya nunca lo he visto así. Ya tampoco. Ya tampoco. Tentro es un palícano. No, lo he visto. Es que la cosa hace, ya no me lo he visto. Unpa toman tarea. Vamos a la hora. Apro Antrag de octuagos de octuagos de octuagos de octuagos. Es que amamos en la hora. Tentro, un palícano. Es que no hay en el albanyano. Es que estén, el león blanco. se te engancha a la cerca tigre de bengala y porque está tan lejos para allá no se puede ver este es el mismo no, subió para arriba, yo lo vi como subió oh my god venga para acá oye wow que clase tigre lobo canadiense wow ese perro lobo miren el tamaño el jaguar miren esto si un animal de esos viene corriendo ahora mismo para nosotros yo no me bajo de arriba del techo de la jaula de la mata yo no sé pero es tan grande impresionante cantidad bueno mi gente la verdad que ha sido una experiencia super bonita nunca había venido y ha sido una experiencia magnífica me encanta a mi la naturaleza es algo que me llena y me reforza y me motiva coati ya no yo no yo no yo no yo no a mi la naturaleza es algo que puede cerrar yo no la naturaleza es algo que pueden cerrar Un liceo Me va Pardo Pantera Pardo Pantera Pardo Bueno mi gente Acabo de llegar a la casa Fue un excelente día Desfrute mucho de todos los animales Espero que les haya encantado el video Y nos vemos el próximo Chao Chavalitas